Yo creo que hay que hablar las cosas muy claras, lo he dicho sin trucos bajo la manga. Vamos buscando contender en el segundo distrito y también nos registramos por la vía plurinominal. Creo que es importante hablarle claro a la ciudadanía, decir que las intenciones son plantear un proyecto sólido, un proyecto que tenga posibilidades de crecimiento, es lo que nosotros queremos ofrecerle y por eso lo hicimos por estas dos vías. Es el momento yo creo ahorita de que los periodistas que tienen aspiraciones, los que han estado haciendo fila, le entren de una vez. Hay mucha gente que tiene no solamente ganas, sino tiene la preparación, tiene la capacidad para hacer un buen papel. No me estoy anotando dentro de ellos, un humilde servidor trata de hacer siempre lo mejor que se puede. Pero hay mucha gente que he conocido en los municipios y que ojalá vayan y le entren a este de los registros.